Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. El alcalde de Arcos de la Frontera y el delegado de Fiestas han anunciado los cambios que habrá en la cabalgata de los Reyes Magos el próximo 5 de enero. El Ayuntamiento de Bornos ha celebrado un año más su Pleno Infantil en el que han participado los Colegios de Bornos y Coto de Bornos. El objetivo de esta actividad es que los más pequeños puedan aprender cómo funciona un Pleno y la importancia de la democracia en nuestra época. Ya se conocen cuáles han sido los datos del paro de este mes de noviembre en la provincia de Cádiz, siendo Arcos de la Frontera uno de los municipios donde más ha subido. Los datos del paro registrado en el mes de octubre dejan a la Sierra de Cádiz con 12.971 parados, 283 más que en septiembre. La localidad zubriqueña ha sido la que tiene los mejores datos tras bajar el número de parados en 49. Les sigue Alcalá del Valle con 23 personas desempleadas menos, El Bosque con 5, Setenil con 4, Grazalema con 3 y El Gastor, Zahara de la Sierra y Benahocad con 2. Por su parte, los municipios donde el paro ha subido son Arcos de la Frontera con 185 parados, Villamartín con 87, Bornos con 28 y Prado del Rey con 22, siendo Arcos el municipio donde más ha subido desempleo por segundo mes consecutivo. El alcalde de la localidad, Arcense, ha comentado que no están contentos con estos resultados. Tengo muy claro cuál ha sido la situación. La situación es que, saben ustedes, que a través de los planes de empleo el Ayuntamiento de Arcos contrató a casi 300 personas y estos planes de empleo están terminando, están finalizando. Y además se añade también al tema de que el sector servicio ha terminado la temporada veraniega que se ha proyectado hacia el mes de octubre y noviembre incluso, pero que ya se ha dado por finalizada totalmente y eso es una consecuencia también negativa por la cifra del paro que hemos tenido. Asimismo, el alcalde ha comentado que esperan que los datos del próximo mes sean más favorables. Esperemos y deseamos que el paro en Arcos, con esta trayectoria que viene a partir de ahora, pues vaya bajando de manera continuada para el bien de la economía y de la ciudad y de los vecinos y vecinas de Arcos que desgraciadamente ahora no se encuentran en paro. La cabalgata de Arcos de la Frontera sufrirá una serie de cambios. Los actos navideños ya han comenzado en la localidad de Arcos de la Frontera, como son zambombás buñueladas con la presentación del cartel viviente y el cartel de Navidad. Pero esto no es todo, ya que el Ayuntamiento ha organizado varios actos de cara al mes de diciembre. Hemos organizado una cantidad de eventos durante el mes de diciembre plenamente, lleno de contenido para el disfrute y el mantenimiento del espíritu navideño en nuestra localidad. Por su parte, el delegado de Festejos ha comentado que ya se ha puesto en marcha todo el ciclo de actividades relacionadas con la Navidad. Estos nuevos actos darán comienzo el próximo 6 de diciembre, donde se procederá al encendido del alumbrado extraordinario de la Navidad en la calle Corredera a partir de las seis y media de la tarde, con una nevada artificial. Además, se han anunciado una serie de actividades navideñas infantiles. Todavía se están ultimando los últimos flecos, de los cuales daremos cuenta una vez esté al 100% confirmado. Pero sí me gustaría adelantar que se están organizando diferentes actividades navideñas infantiles, como decía, en varios puntos de la localidad, para que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de disfrutar de esas actividades. Con respecto a los cambios más significativos, el día 4 de enero se llevará a cabo una serie de actividades en el Paseo de Andalucía de 4 y media a 7 y media, y culminará con la entrega de llaves de la ciudad por parte del alcalde al heraldo. Como sabéis, el heraldo es una figura que antecede a los Reyes Magos, digamos que viene como un comisario especial para abrir las puertas de la ciudad y que sus majestades los Reyes Magos entren en la noche del día 5 de enero. En cuanto al recorrido de la cabalgata, este año sufrirá modificaciones, ya que el delegado ha destacado que estos cambios están motivados por informes preceptivos de la Junta de Seguridad y por sentido común de la estrechez de las calles de la localidad. Además, ha comentado que los cambios del recorrido pasarían por la salida, que será a las 3 de la tarde, con el siguiente itinerario. Del día 5 de enero a las 3 de la tarde, desde la avenida Alfonso X el Sabio, aproximadamente por el colegio que tiene el mismo nombre, y discurriría en cabalgata por el bar Corona, la antigua cafetería Nando, subiría por la calle Pérez Galdós hasta arriba del todo, y es en ese momento cuando no subiría a las calles, sino que bordearía la plaza Modesto Gómez, pasaría por la calle el presidente Adolfo Suárez, y daría una vuelta por la barriada Juan Carlos I, retornando de nuevo por la avenida Europa hasta la plaza de la Caridad. Esto está estimado que se puede hacer en unas 2 horas, 2 horas y media. Es aquí cuando el cortejo de la cabalgata bajará en el asilo de la Caridad. Las carrozas subirán hasta la barriada de La Paz, de donde se efectuará la salida en torno a las 5 y media, siendo el itinerario el siguiente, calle Guadalcacín, avenida de La Paz, calle Molino, calle San Francisco, plaza de las Aguas, calle Álamos, plaza Rafael Pérez del Álamo, calle Peña Picada, calle Corredera, donde se llegará en torno a las 8 y media, altura Monumento Semana Santa. El cortejo bajará de las carrozas para subir en pasacalles hasta la plaza del Cabildo, la cual estará debidamente decorada y ambientada para que los Reyes Magos puedan llevar a cabo la adoración al Niño Jesús con la colaboración del Centro Ocupacional Juan Candil y posteriormente recibir a los niños y niñas de Arcos de la Frontera y hacer entrega de regalos hasta las 11 y media aproximadamente de la noche. El Ayuntamiento de Bornos ha celebrado un año más su Pleno Infantil en el cual han participado los colegios de Bornos y de Coto de Bornos. El Ayuntamiento de Bornos ha celebrado un año más su Pleno Infantil en el que han participado los colegios de Bornos y de Coto de Bornos. El objetivo de esta actividad es que los más pequeños puedan aprender cómo funciona un pleno y la importancia de la democracia en nuestra época. Creo que es lo mejor para poder explicarle, como bien he dicho, el tema de cómo funciona el Pleno Infantil, porque van a ser ellos mismos los que van a participar y además el tema de la democracia. Además hoy, como estamos tratando también con Juventud, vamos a traer una propuesta de luchar por el cambio climático. La primera teniente de alcalde ha comentado que este tipo de temáticas son importantes ya que los más pequeños deben ser conscientes de la situación actual que se está viviendo con el cambio climático. En el cambio climático estamos teniendo un problema bastante gordo y creo que es una propuesta para que podamos aceptar y hablar y debatir en este Pleno para poder aceptarla y luchar contra el cambio climático. Las barriadas rurales de Arcos de la Frontera gozarán de escuelas deportivas. Las barriadas rurales de Arcos de la Frontera gozarán de actividades deportivas. Los delegados municipales de Deportes y Barriadas Rurales han presentado las actividades deportivas municipales que a partir de ahora se podrán disfrutar en las barriadas rurales de Arcos de la Frontera. Esto se llevará a cabo a través de inscripciones en todas las barriadas. La delegada ha comentado que si hay demanda no hay ningún problema para acercar el deporte. Sobre todo va a haber una inscripción para las escuelas deportivas multideportivas. Se trata de que niños y niñas puedan hacer deporte en las instalaciones que tenemos en todas las barriadas rurales. Y luego también queremos llevar el deporte a las personas mayores. En un principio va a haber gimnasia de mantenimiento. Ya repito otra vez, lo de la demanda va a ser muy importante. Dependiendo de la demanda, pues así lo estudiaremos y lo veremos. Tenemos 15 o 20 días para que empiecen a solicitar. Y lleguen todas estas solicitudes a la delegación de deporte. Por su parte, el delegado de deporte afirma que desde su área se trabaja por un deporte cercano, inclusivo y accesible. No solamente el deporte es competición, no solamente el deporte es fútbol, ni baloncesto, ni waterpolo en concreto. O sea, el deporte tiene que ser cercano, tiene que ser accesible, tiene que ser inclusivo. Todo el mundo tiene que tener posibilidad de acceder al deporte. Los menores, incluso desde primeras edades, hay que empezar a inculcarle los valores. El delegado ha comentado que en esta línea lo que se pretende es seguir una política activa como son la puesta en marcha de las escuelas deportivas en las barriadas rurales. Se abren para grupos entre los 10 y los 15 inscritos. Se trata de multideporte en principio. O sea, se abre una gama de deportes, fútbol, baloncesto, deportes de raqueta, rugby, todos los deportes. En principio, se dota de un monitor. Se plantea en sesiones dos días a la semana de hora y media para las siete barriadas rurales. En principio, se abre el plazo de inscripciones. Según la demanda, tendremos un grupo, tendremos dos grupos, tendremos fútbol, tendremos... Y digo, según se vaya, nos vamos adaptando a la necesidad de que vayan planteando los jóvenes. Del mismo modo, se presentará la gimnasia de mantenimiento para los más mayores. Esta gimnasia de mantenimiento igualmente, depende de la demanda que tengamos. Si tenemos grupos mínimos, contamos un grupo, dos grupos, animamos a todas las personas mayores a que el deporte, ya como decía anteriormente, no es solamente competición, no es solamente fútbol. O sea, todo el mundo tiene que practicar deporte, es la vida sana, es la vida saludable, es lo que nos alarga la esperanza de vida. Los interesados en recibir más información deben acercarse a la delegación de deportes ubicada en el pabellón deportivo de la localidad. Este fin de semana tendrá lugar en la localidad de Bornos, el Festival de Teatro Familiar. Este fin de semana tendrá lugar en la localidad bornense, el Festival de Teatro Familiar. Será la última de las actuaciones que se llevarán a cabo dentro del marco de conmemoración del quinto centenario de la peregrinación de Don Fadrique a Jerusalén. Se trata de tres obras de teatro repartidas en el fin de semana. Como he dicho, el teatro familiar es para todas las edades, es para todos los públicos, no solo para el público infantil. Y las tres obras serán el sábado 7 de diciembre a las 12 de la mañana en la Plaza de las Monjas, tendremos Timón y el Flamenquito, de la compañía Tex Producciones. Después a las cuatro y media tendrá lugar en el cine del Coto de Bornos, Verne, 20.000 leguas al centro de la tierra en 80 días, también de la compañía Tex Producciones. El domingo tendrá lugar la última de estas obras. Para el domingo tendrá lugar la última obra, que también será un espacio abierto, el domingo 8 de diciembre a las 1 de la mañana en la Plaza de la Calvaria. Desde el Ayuntamiento se espera que sean muchos de los ciudadanos los que se acerquen a disfrutar de estas últimas obras, además de todos los actos que se han preparado para la localidad. Las hemos emplazado al aire libre para poder disfrutar del solecito de la mañana que se está poniendo en estos días de diciembre. Estas obras están ya metidas en todas las actividades que vamos a empezar para la Navidad, ya entre el día a partir de esta semana, todo el pueblo estará decorado con los árboles de Navidad, el alumbrado ya estará encendido y esperemos que el puente sea una época perfecta para disfrutar del pueblo, empezar a visitar todos los monumentos, ver toda la decoración especial que hemos puesto con la Navidad y que tengan un buen puente y descansen y se van a disfrutar las actividades culturales que hemos programado para el pueblo. El 1 de enero se eliminará el peaje Cádiz-Sevilla. Desde el Grupo Provincial de Adelante Andalucía en Cádiz han comentado que esperan que este hecho sea una realidad. El Grupo Provincial de Adelante Andalucía en Cádiz ha comentado la noticia de la eliminación del peaje Cádiz-Sevilla a partir del 1 de enero. En primer lugar, esperemos que no haya ningún sobresalto, ya que numerosas veces, sobre todo en campañas electorales, se ha anunciado el fin del peaje y nunca ha llegado. Y por otro lado, esperamos y confiamos en que esto va a ser una oportunidad histórica para la provincia de Cádiz y para los pueblos de la Sierra de Cádiz como Bornos, Espera, Villamartín, Arco, que se van a ver con mucho potencial económico, tanto para importar como para exportar mercancías, para los trabajadores y trabajadoras que van a otras provincias, sobre todo a Sevilla, a trabajar y también para los transportistas, los camioneros de nuestros pueblos que van a poder utilizar esta autovía sin tener que pagar un sobrecoste. El diputado ha comentado que desde la formación llevan tiempo exigiendo la eliminación de este peaje. Llevamos muchísimos años trabajando para que este peaje y luchando para que este peaje pues llegue a su fin y esperemos que a partir del día 1 de enero ya no se pague más este peaje, que esta autopista está bastante amortizada, ya está bien de que siempre paguen los mismos y en este caso por los trabajadores y trabajadoras y los autónomos que trabajan en el sector del transporte, especialmente chofer de camión y transportistas de paquetería y bueno, esperemos que el día 1 de enero no haya peaje. Pasamos ahora a dar la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este jueves en vísperas de un nuevo puente festivo. Primeramente les invitamos a que visiten nuestra sección Meteoruta en meteoruta.am.es por si van a realizar algún desplazamiento por alguna zona del país para conocer el estado meteorológico de las carreteras. Nos fijamos ahora en el mapa de superficie. Podemos comprobar cómo la borrasca se sitúa todavía en el norte del Mediterráneo con todo ese temporal marítimo, también de lluvias, aunque conforme pasen las horas podemos observar este viernes cómo ya se irá desplazando, abandonando la península. El jueves por la mañana, como decimos, seguiremos amaneciendo con cielos nubosos, con lluvias intensas e incluso con tormenta en Cataluña, al igual que en otras comunidades, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, también en el archipiélago Balear, en esta última donde podríamos acumular 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Una situación marítima alterada con olas en torno a los 3 o 4 metros en estas comunidades y también precipitaciones en forma de nieve en torno a los 1.600 metros en la Ibérica y 1.700 en la zona pirenaica. En el resto del país mayor estabilidad, amaneceremos únicamente con brumas y bancos de niebla matinales en Galicia, en puntos del Cantábrico, en Castilla y León y en Andalucía. Nos fijamos ahora en el archipiélago canario. Allí fuerte régimen de componente norte, nos soplará con intensidad, nos podrían dejar incluso rachas de 70 kilómetros por hora en el norte de Tenerife, también intervalos nubosos que nos dejarán en lluvias en la cara norte de las islas más montañosas, donde se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Conforme pasen las horas, este temporal marítimo también de lluvias tenderá a ir a menos, tanto en Cataluña, al igual que en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, aunque podríamos contar con alguna precipitación en el resto del país. Misma tónica, ambiente soleado con intervalos nubosos en la zona norte, centro y sur. Terminamos hablando de las temperaturas con ascenso térmico casi generalizado. Se mantienen estables, eso sí, en el área mediterránea, con valores, por ejemplo, de 14 grados en Acoruña, 13 en Oviedo, 15 en Bilbao, en la zona centro, en torno a los 11 grados en Salamanca, 12 en Madrid, 10 en Teruel y en la mitad sur, en torno a los 18 en Huelva, Sevilla, 17 en Málaga y 18 en Almería. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, consulten en nuestra página web. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. Los datos del paro registrado en el mes de octubre dejan a la sierra de Cádiz con 12.971 parados, 283 más que en septiembre. La localidad zubriqueña ha sido la que tiene los mejores datos, seguida de Alcalá del Valle, Torre Alaquime, El Bosque, Setenil, Grazalema, Benaucad, El Gastor y Zahara de la Sierra. Por su parte, municipios como Arcos de la Frontera, Villa Martín, Bornos y Prado del Rey han subido el desempleo. El alcalde de Arcos de la Frontera y el delegado de fiestas han anunciado los cambios que habrá en la cabalgata de los Reyes Magos el próximo 5 de enero. El Ayuntamiento de Bornos ha celebrado un año más su Pleno Infantil en el que han participado los Colegios de Bornos y Coto de Bornos. El objetivo de esta actividad es que los más pequeños puedan aprender cómo funciona un Pleno y la importancia de la democracia en nuestra época. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!